La Paz Cuando temblando mi amor primero Con esperanza besaba mi alma Y yo juntado, pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva, sem flor, que le dieron la sed Y en la vieja pareja sorprendieron mi amor Humilde caricia, es como el cariño primer y querido Que siento por él Madre selva, sem flor, que entrepanto se van Es tu abrazo, te nace dulzón como aquel Y todos los años, tus flores renacen Hasta que no muera mi primera amor Pasaron los años Yo vengo a contarte mi vieja pareja Así aprendí que hay que fingir para vivir Decentemente que amor y fe mentiras son Y del dolor ser fiel aquel Hoy que la vida me ha castigado Y he enseñado su credo amargo Mi hija, mi hija pareja con emoción Me acerco a ti, mi hija, mi hija pareja con emoción Me acerco a vos y pedilo como ayer Madre selva, sem flor, sem flor Tus flores renacen Tus flores renacen Porque ella no vuelve Mi primer amor Siempre que ella no vuelve Me acerco a ti, mi hija porque la vida me ha castigado Piñera, sin flor, que entrepco a ti Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija